Hola a todos, la historia del poblado que voy a contar se sitúa en torno al periodo 3200-2200 a.C. Acompáñame en este apasionante viaje para revivir aquella antigua y espléndida cultura de nuestra tierra almeriense. El poblado se levanta a unos 20 kilómetros de la costa de Almería, en el actual municipio de Santa Fe de Monduja, en una meseta en forma de espolón entre el río Andarax y la rambla de Huescha. Nuestra principal actividad económica era la agricultura, trigo, cebada, legumbres, en torno a la cual giraba la vida de mi poblado. También la ganadería de ovejas, cabras, cerdos y bóvidos. Entre las plantas que se cultivaban principalmente estaban la cebada y el trigo, y en menor escala los guisantes y las habas. También se recolectaban uvas, aceitunas y bellotas. Además cogíamos esparto para hacer esterillas, cestos, capazos y paneros. Construíamos acueductos y acequias para la conducción del agua al poblado, para abastecimiento humano, pero no para el regadío. Pero lo que realmente impulsó el desarrollo de nuestra cultura fue la práctica de la metalugia del cobre. Con este mineral fabricábamos armas, útiles domésticos y elementos de prestigio. Algunos también se comercializaban. Sin embargo, la mayor parte de las herramientas continuaban fabricándose en piedra, pues el nuevo material no era demasiado resistente a los golpes. De vez en cuando acompañaba a mi abuelo mientras cuidaba el ganado. Se levantaba muy temprano. Cuando el sol asomaba, ordeñaba la cabra y nos íbamos al bosque de pinos y encinas. A mí me gustaba ver cuando los hombres venían de cazar. Yo me ponía muy contenta mirando los animales que traían. Eran muy extraños y valiosos. Nos comíamos su carne, con sus pies le hacíamos ropa y las mujeres realizaban cuerdas y adornos con los huesos para colgárselos. Algunas mañanas me quedaba en el poblado y veía cómo trabajaba la tierra y cómo sembraba la ciudad. Cuando recogíamos el grano, se almacenaba en silos, pequeños almacenes perforados en la roca natural e impermeabilizados con un reboco de arcilla. Aunque en ocasiones, también se tapaba la boca de entrada con lajas de pizarra. Para hacer el pan, las mujeres debían molerlo durante horas y horas con dos piedras para obtener harina. ¡Cómo me gustaba! Pero era muy duro y pesado este trabajo. Aunque realmente lo que más nos divertía a mi hermano y a mí era ir a pescar al mar, que estaba muy cerca de nuestro poblado. Cogíamos nuestra barca y por el río Andarax llegábamos muy pronto. Lo que más pescábamos eran doradas, moluscos y caracolas. Los talleres que había en mi poblado eran muchos, de cerámica, hueso y piedra, metalurgia. En el taller de cerámica se hacían a mano vasijas de uso doméstico, como platos, fuentes y cazuela. Moldes para hacer y guardar el queso y pesas para las labores textiles. Con el paso del tiempo, se fue perfeccionando esta labor, haciendo unas vasijas más complejas y decoradas, llegando así a la aparición de la cerámica campaniforme hacia el año 2500 a.C. Para mi hermana, el taller más interesante era el de hueso y piedra, porque se hacía collares y peines de marfil traídos del otro lado del mar, de África, para presumir en las danzas entre el resto de sus amigas. También se hacían hachas, vasos de piedra, ídolos, agujas, punzones, botones y materiales simbólicos, con rocas, unas veces del poblado y otras veces traídas de sitios más lejanos. El taller más importante del poblado, porque comerciábamos con su producto, era el de metalurgia, de gran importancia económica y social. Fuimos los pioneros en su introducción en el Mediterráneo Occidental. Para el desarrollo de esta industria, era fundamental disponer de la materia prima, del cobre. En la cercana Sierra de Gado, la extracción del mineral se hacía a cielo abierto, en la mayoría de los casos, pero también a través de galerías y pequeños pozos. Y os preguntaréis cómo era mi poblado. No siempre fue igual, ya que iba creciendo y para protegernos de los posibles enemigos, tuvimos que construir murallas por la parte llana accesible al poblado. En principio era una ciudadela pequeña, con una cisterna defendida de forma natural, por dos de sus lados a orillas de un río que era navegable. Cuando creció la población, se fueron construyendo otras murallas para ampliar el área urbana. La siguiente presentaba forma casi circular, y en ella se encontraban un taller metalúrgico con un horno, un silo y un gran edificio rectangular de 32 metros. A continuación, según me han contado, se construyó otra de dos metros de anchura, reforzada más tarde por encontrarse en una pendiente. Tenía un acceso al recinto interior por una puerta estrecha y un pasillo. También había cabañas adosadas y un foso para la conducción del agua. La masa exterior era la más importante, tenía 400 metros de longitud, que iba desde los escarpes del río Andará a la rambla de Hueschal. Presentaba torres semicirculares y dos puertas de entrada. También tenía cabañas que servían para actividades domésticas, almacenes, rediles de animales. Esta era la puerta principal. Al principio, una simple interrupción de la muralla, pero después se reforzó la defensa. Se estrechó el hueco y se construyó un pasillo para acceder al interior. Mientras al exterior se disponían dos barbacanas, que eran pequeños muros adelantados, con saeteras para disparar flechas. Entre esta muralla y la interior había una acequia que conducía el agua de unas fuentes cercanas. La mayoría de las viviendas eran como la mía, de planta circular y cubierta cónica, con zócalos de mampostería y paredes de barro y cañizo. Cuando mi hermano tuvo la edad, se despidió de todos nosotros. Por eso, había llegado el momento de irse a vivir al fortín, con todos los chicos de su edad, para iniciarse en el aprendizaje de la fabricación y uso de flechas. Aunque había trece fortines para la defensa del poblado, situados al borde de la Sierra de Gádor y a ambos lados de la Rambla de Huéchar, le tocó ir al fortín 1, que estaba a un kilómetro de distancia en línea recta de nuestra cabaña y que tenía dos murallas concéntricas de planta circular con bastiones y dos fosos, uno de ellos de 6 metros de profundidad. Los fortines, además de vigilar los campos de cultivo y el acceso al agua, eran centros de aprendizaje, molienda y almacenamiento de cereales. Cuando moría alguien, lo llevábamos al cementerio, a la necrópolis, que era el lugar donde se enterraban los muertos. Al principio se construyeron fuera del poblado, pero debido al crecimiento de la población y la construcción de las murallas para protegerla, algunas tumbas se quedaron dentro. Había de 80 a 100 tumbas colectivas, las que se enterraban a los miembros de una misma familia, con suajuares personales, armas, herramientas, adornos y cerámicas. Estas construcciones, que hoy llamamos toloi, costaban de un atrio destinado a la celebración de rituales funerarios, un corredor con lajas de pizarra y nichos laterales para enterramientos infantiles. También tenía una cámara sepulcral colectiva en forma circular y la cubierta estaba construida en forma de falsa cúpula, sostenida por una viga de madera en el centro. Todo el conjunto se cubría con un túmulo de tierra y piedras y en la entrada se colocaban unos ídolos en forma de cilindros llamados betilos, que representaban a los individuos enterrados dentro. Esta es la historia de mi poblado. Espero que muy muy pronto podréis venir a visitarlo y poder contaros muchas más aventuras. ¡Os espero! Gracias por ver el video.